Las calles del centro de Málaga se han vestido de feria para albergar a quienes durante toda la mañana bailan, cantan y disfrutan de estos días de agosto llenos de calor. La feria de Málaga no conoce horas. El Festival de Folclore Europeo, organizado por el Ayuntamiento Malagueño, para estos días de feria ha conseguido su objetivo. Mostrar en rápida pincelada cómo expresan otros pueblos su alegría durante estas fiestas. Durante los días de feria las tiendas se convierten en auténticas casetas, como esta en la que hoy nos encontramos. Modesto Espejo, presidente del Gran Centro Comercial de Málaga. Ya hemos pasado del ecuador de la feria malagueña. ¿Se han desbordado las previsiones? Sí, yo pienso que se han desbordado. Calculo que al menos entre un 25 y un 30% por encima de lo que tuvimos el año anterior. Y casi, casi. Es un poco preocupante este desbordamiento que estamos, que estamos, no diciendo, no diría que padeciendo, pero al menos diría que casi disfrutando de este desbordamiento. La repercusión económica que tiene la feria del centro sobre los comerciantes es realmente importante, sobre todo para los propietarios de bares y restaurantes. Se calcula que los ingresos rondarían los 2.000 millones de pesetas. La peña Juan Breva, la más antigua de Andalucía, acoge a jóvenes promesas del cante, como Bonela Hijo, un valor que promete a juicio de los más entendidos. El cante más depurado, el que más se ajusta a los cánones flamencos, se escucha diariamente en la peña Juan Breva. Aquí estamos velando por esa pureza y toda la semana entera lo que aquí hay es cante de verdad, cante puro, cante autodoso, cante bueno. Sin lugar a dudas, el vestuario que lucen las malagueñas durante la feria cada año es más variado, desde el clásico traje de faraláes a los de gala, donde la calidad de los tejidos y los bordados hacen de estos trajes verdaderas joyas, trajes para ocasiones especiales que permiten a quien los lleva lucirlos con elegancia. Los verdiales son la raíz del cante malagueño. Es el cante más antiguo de la tierra y tiene nombre de aceituna. Los verdiales, tan malagueños como la viznaga o el cenachero, han contado con su propia caseta. Pevito Vargas, cantaor y bailarín, tuvo su homenaje en la feria de Málaga. Este hombre tiene además la dicha, según dice, de enseñar lo que sabe. Es verdad que es un homenaje divino, que me lo mereció, ¿no?, por malagueños y por todo, ¿no?, que es verdad. En las casetas, por la noche, cabe todo. En estas 118 casetas instaladas en el Real de la Feria de Málaga, no hay quien tenga un minuto de respiro. Yo creo que es lo mejor que hay de Andalucía, porque es la que está aquí en el Real y por la mañana en el centro, que por la mañana, si ustedes han ido, de verdad es que es preciosa. Pero igual, por la mañana y por la noche, de todas maneras, cada año está mejor, todo más bonita. Para despedir la noche, los amantes de la música lo han tenido fácil. Las actuaciones en la caseta municipal han conseguido reunir el más variado programa. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.